Hay algo secreto en ti Que sabe a dulce veneno Tu marca en mi alma y en mi corazón Sé en ti No sé qué dejaste en mí Es tan especial, tan perfecto Puedo pasar del dolor al placer Para no volver Hoy puedo entrar en la luz De tu cielo Voy a probar El veneno que hay dentro de ti Bajo tu piel Descubrí El sabor Del deseo Hoy Voy a mirarte y sentir Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Con cada respiración Yo quiero entrar en tu sueño Puedo atlantar el momento y sentir Que no tiene fin Cerrando los ojos Cerrando los ojos Vuelvo a caer Tan cerca de tu piel Rojo es mi corazón Rojo también es el fuego Que me quema y me cura la vez Hoy Hoy puedo entrar en la luz De tu cielo Voy a probar El veneno que hay dentro de ti Bajo tu piel Descubrí El sabor Del deseo Hoy Hoy Voy a mirarte y sentir Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Hoy Hoy Puedo entrar En la luz De tu cielo Hoy A probar El veneno Que hay dentro de ti Bajo tu piel Descubrí El sabor Del deseo Hoy Hoy Voy a mirarte y sentir Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Dulce veneno Haz lo que quieras de mí Gracias Los quiero mucho